... Bienvenidos de nuevo estamos en el banquillo... ...y una victoria que la estamos saboreando... ...contra el Oviedo, un 3-1 que nos da esperanzas... ...para seguir soñando en mantener la categoría... ...hoy no voy a hacer monólogo bajo indicaciones de Manolo Soler... ...así que voy a pasar directamente a presentar a nuestros invitados... ...aquí con nosotros, a nuestra derecha, César Vargas, bienvenido... Hola Juan, Juanjo López, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches... ...don Manuel Soler, he seguido sus indicaciones... ...como usted ha podido comprobar, va a ser la línea correcta... ...vamos mejorando, intentamos aprender, partido a partido... ...Javier Montoya, bienvenido... Hola, muy buenas... ...sigue ahí un poquito todavía renqueante... ...a mí sigo, con la mano tiesa, pero bueno, ya me queda menos... ...si al principio, ¿no? Bueno, eres el puño poderoso de Thor, que dirías... ...el puño poderoso, sí, porque te doy con el puño y... ...y con las callolas... ...y lo arreglamos, ¿no? ...además, eso quiere decir que está... ...la izquierda está rota... ...unida a unida, está bien... ...uniendo está... ...bueno, vamos a comenzar el programa de hoy... ...con ese análisis sobre este partido... ...que tuvo claros y oscuros, pero... ...nuestro querido entrenador, Manuel Soler... ...va a ser el que se encargue de desarrollar... ...todo este tema... ...bueno, vamos a ser lo más breve posible... ...dentro de las medidas... ...yo, el partido de ayer lo diferenciaría... ...entre bloques distintos... ...uno, se habló durante la semana... ...cogió el equipo soliano... ...y conforme se iba tratando el partido... ...hablaba de una valentía del equipo... ...todo el mundo pensábamos en el tema ofensivo... ...y después sobre el plantel... ...sobre lo que exponía en el campo... ...pues no fue así... ...es decir, al primer día... ...estuvimos 70 minutos de nervios... ...de ansiedad... ...de descolocamiento... ...un equipo roto por todos los costados... ...un equipo que en principio se presumía... ...entre comillas, había quien decía... ...que no iba a padecer... ...lo último acontecimiento del cese de entrenamiento demás... ...y todo eso salió por el campo... ...o sea, donde la Almería fue infinitamente inferior... ...donde yo creo que hicieron de las peores 70 minutos... ...que se han hecho en la competición... ...donde hubo unos fallos de colocación tremendo... ...con ocasiones de Loviedo... ...donde éramos capaces de amontonar en 20 metros cuadrados... ...toda la defensa... ...más el doble pivote... ...y donde esa valentía... ...pero claro, yo también achaco... ...a que conforme iba avanzando el partido... ...al final te vas dando cuenta... ...que juegas contra un rival... ...y un rival que tiene... ...que tiene tal... ...es decir, el rival tiene... ...dos bloques bien diferenciados... ...uno es el ataque y otro es el defensivo... ...y el ataque es un equipo fuerte... ...fuerte... ...que sí, bueno... ...pues ayer... ...medianamente no hubiesen salido bien las cosas... ...o lo mismo el Almería no hubiese tenido espacio de reacción... ...eh... ...y dentro de... ...y ojo, y dentro de que cabe... ...a Almería lo explicaré... ...lo matizaré un poco... ...lo mejor que le pudo pasar... ...es tener mucho tiempo de reacción... ...porque si el gol no viene faltando 10 minutos... ...seguramente no se hubiese jugado más... ...no hubiese habido más fútbol... ...pero bueno, el tema es... ...es decir, donde te encuentras un equipo... ...y por lo que después... ...con lo que dijo Soriano... ...pues te das cuenta de que... ...de que es así lo que pasó... ...es decir, en el sentido de que... ...el rival juega... ...y al final tú tomas... ...eh... ...consideraciones... ...y organiza tu equipo en función también del rival... ...y claro, cuando ves alinear a Zongo... ...que este año no ha aparecido casi nada... ...cuando técnicamente baja mucho el listón... ...y después cuando el equipo juega... ...se pasa más de un tiempo jugando... ...con relaciones largas... ...buscando valores largas... ...y no tienes los mejores hombres para hacer eso... ...no tienes arriba... ...una referencia grande para poder... ...temporizar la pelota... ...no tienes una línea de... ...porque es lícito jugar también... ...jugar con juego directo... ...pero cuando tienes una línea de... ...de caída, de rechazo y demás... ...que vas a recuperar y le vas a sacar... ...le vas a sacar rendimiento... ...no, no entendíamos... ...después lo he hecho... ...el tema de Fran Vélez... ...pero claro, esto radica... ...de que aún jugando con defensa de cuatro... ...la idea de Fernando pues estaba clara... ...es decir... ...que Fran Vélez en un momento tenía... ...porque el ataque del insisto... ...de Real Oviedo... ...con Valle, con Linares, con Tochey... ...con Susaita... ...es un ataque fuerte... ...es un ataque que tiene... ...que domina bien... ...maneja bien el balón parado... ...maneja bien el tema de paredes... ...tiene mucha movilidad... ...y te va a crear muchos problemas... ...de hecho... ...y en un momento... ...el equipo de Oviedo... ...porque le viene pasando en X jugadas... ...en X jornadas... ...el equipo se le rompe... ...y si le queda un ataque... ...prácticamente... ...posicionado... ...cuatro es arriba... ...tú mantienes cuatro defensas... ...tienes un cuatro contra cuatro... ...no está el más uno... ...eso ya... ...pues claro... ...el Fran Vélez es el que te tiene que dar... ...esa ventaja... ...deficialmente... ...pero no salió... ...segundo bloque... ...eh... ...entraríamos... ...bueno pues el tema de... ...yo creo que lo mejor que le puedo pasar a Almería... ...es recibir el gol... ...y recibir el gol con una... ...con una panzada de minutos por delante... ...y lo hizo racional... ...no hizo... ...sí porque ya lo tienes todo perdido... ...lo tienes todo perdido... ...lo tienes todo perdido... ...y lo perdido... ...y entonces... ...ahí si vemos que hay... ...todos los movimientos que se hacen... ...son ofensivos... ...ya empiezas a mover ofensivamente... ...y sale bien la jugada... ...la reacción... ...yo creo que... ...los cambios son acertados... ...acertó Fernando... ...supo lear bien... ...lo que la Almería necesitaba... ...y cuando peor estábamos... ...cuando mejores funcionamos... ...cuando teníamos el agua... ...hasta el cuello... ...fue cuando empezamos a tener ocasiones de gol... ...fíjate tú... ...que fue una de estas... ...que hasta los cambios del equipo contrario... ...no fueron para achicarse... ...generalo cuando hacía los cambios... ...fuebamos un... ...que se quedaba poniendo... ...o sea que no se achicó en ese aspecto... ...el Oviedo es un... ...si es verdad que vimos un Oviedo... ...que físicamente... ...como ya se ha visto en jornadas anteriores... ...que físicamente no anda nada bien... ...de hecho al anterior entrenador... ...que los problemas que tenía... ...se le achacaba... ...el vestuario del Oviedo... ...según salió a la... ...bueno pues afuera... ...pues de que... ...de que físicamente... ...trabajaba en exceso... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pues así les va... ...también porque físicamente... ...pegó un bajón de abajo... ...se notó enseguida... ...y Fernando Néstor... ...pues subo el partido... ...chupo este... ...y yo creo que ahí fue la clave... ...hizo unos movimientos... ...el ataque de Almería... ...que era muy estático... ...se volvió... ...o sea... ...muy posicional... ...y estático... ...se volvió con mucha más movilidad... ...y empezamos ahí... ...y ahí es donde ya empezó a aparecer... ...futbolistas que teníamos... ...evidentemente de la forma... ...que estábamos jugando... ...los primeros 70 minutos... ...no necesitas a Pozo... ...no necesitas a Ramírez... ...porque solo son futbolistas para jugar... ...para coger rechazo y demás... ...y evidentemente cuando movemos fichas... ...es cuando ya aparece... ...José Pozo... ...es cuando empieza a manejar la situación... ...es cuando la Almería está cómodo... ...y es cuando... ...pero fue una vez que yo creo que... ...fue como decir... ...bueno aquí lo tenemos todo perdido... ...aquí o nos vamos para arriba... ...y por qué crees tú que... ...Soriano se la jugó... ...sacando a Jonathan Zongo de inicio... ...yo lo comenté desde un principio... ...yo me imagino que me gusta la movilidad... ...buscó también el multiplicarse... ...porque es que técnicamente... ...no le vas a sacar nada... ...no es un futbolista que te siente bien... ...no es un futbolista que se mueva bien hacia adentro... ...y es un futbolista que puede tenerlo... ...200 minutos corriendo para arriba o abajo... ...a lo mejor sin tornizón... ...pero el chaval se deja al corazón... ...pero es que no tiene nada más... ...no hay más donde pedirle... ...y claro... ...yo creo que ese jugo es el S de motivación... ...porque Fernando sí conoce el tema de eventuario... ...Chuli comentó después... ...de hecho en las imágenes aparece... ...donde una de las veces que se acerca al banquillo... ...a verá... ...y le dice... ...vas a marcar gol tú... ...tú vas a marcar seguro... ...tú ten confianza... ...y ya había fallado una muy clara antes... ...y yo bueno te digo... ...y el Almería... ...Fernando ha ganado la partida en eso... ...en eso, ¿no? ...el estilo de país en la tercera lectura... ...que es la lectura final... ...que es la positiva... ...es decir, ganamos un partido... ...más cómodo de lo que realmente fue... ...en resultado... ...quién hubiese pensado... ...que íbamos a ganar 3-1... ...como en el minuto 70... ...y más contra un Oviedo... ...que se está jugando el Oviedo... ...y después la Almería... ...pasa a ir reforzada... ...del partido... ...pasa a ir reforzada... ...porque va a ser reforzar el vestuario... ...yo creo que la jugada del tercer gol... ...manifiesta... ...lo que es el vestuario... ...y eso es lo que tiene que por ahí... ...porque tiene que causar... ...el tema Fernando... ...a Fernando... ...porque a Fernando lo han dejado... ...yo... ...vamos, insisto... ...yo en el equipo este... ...descoloque y demás... ...es que a Fernando no ha tenido ni tiempo... ...y bueno... ...y después te encuentras un vestuario roto... ...o sea... ...a Fernando lo han dejado un papelón... ...estos cuatro partidos... ...pero no ha tenido otra... ...es decir... ...y yo decía... ...porque mucha gente me decía... ...es que Fernando... ...y tal... ...pero pensar en el negativo ahora también... ...porque tenéis que pensar... ...y si a la Almería pierde los cuatro partidos... ...pues seguramente el presidente de la actual... ...no te quiero ni aquí... ...y fíjate el riesgo que ha tenido que tomar... ...Fernando de... ...Fernando Soriano... ...y tal... ...entonces... ...en eso... ...hay que tenerlo muy claro... ...y en esto pues... ...ahora mismo sí... ...ahora mismo al equipo lo que el público... ...le puede dar es psicología... ...el este de que es un compañero más... ...lo tratan como un compañero... ...porque es un compañero más... ...y bueno... ...ya habrá tiempo de esto... ...y a sacar los partidos como sea... ...y yo creo que por ahí... ...el donde el Almiré tiene que... ...de cara al miércoles... ...tiene que encauzar el tema... ...encauzar a esta... ...esta de que el equipo puede... ...de que el equipo cuando... ...cuando quiso... ...cuando... ...se propuso realmente... ...hacer algo más... ...que no solo defender... ...y quitarse el balón del medio... ...aparecieron... ...porque tenemos jugadores... ...tenemos dos o tres jugadores... ...que pueden hacernos jugar... ...y el equipo si tiene interés... ...y el equipo se van todos... ...van subidos en el mismo barco... ...evidentemente... ...vamos a seguir remando... ...hacia la misma dirección... ...que al final la postre de esto... ...pero que queda una empresa difícil... ...y que tenemos muchos problemas... ...que no hay mucho nada... ...queda poco pero queda mucho... ...pero se verá que el domingo... ...se verá que ayer podíamos ver... ...no casi se metió de lleno... ...ya en segunda división... ...una cosa... ...eh... ...recordaba al hilo... ...de lo que ha hecho Alfonso con Soriano... ...¿no?... ...jugador que pasa a ser entrenador... ...visto o no visto... ...me recordaba a... ...el grupo de segunda B... ...en el que... ...está jugando... ...o jugaba... ...el UCAN... ...el que entrena... ...Javi Salmerón... ...José María Salmerón... ...sí... ...el Jumilla... ...también tenía problemas... ...también que estaba ahí... ...en la parte del descenso... ...y el presidente... ...hostó... ...por la misma decisión... ...no sé si salomónica... ...o la misma decisión... ...no sé cómo decirlo... ...de destituir al entrenador... ...y que el capitán del equipo... ...se hiciese cargo del equipo... ...ya no sé la situación exacta... ...en Murcia... ...la zona de Murcia y tal... ...se suele dar... ...pues... ...si miráis este... ...se suele dar en este... ...de hecho... ...la experiencia de un equipo... ...que me llamó un año... ...estando yo entrenando... ...para firmar... ...y al final la opción... ...porque el presidente... ...o la persona que me llamó... ...me dejó claro del principio... ...está esta opción... ...y esta que es la menos este... ...pues al final salió esta... ...y era un jugador del equipo... ...del propio de plantilla... ...eh... ...sin ir más lejos... ...Generelo en Zaragoza... ...también ha asumido esas funciones... ...una Gemery... ...una Gemery en el Lord... ...también... ...exactamente es verdad en el Lord... ...en el Lord... ...en los casos cercanos... ...el más cercano al que nos enfrentamos... ...actualmente... ...se le dio el homenaje... ...en la ida... ...si no me equivoco... ...se le dio el homenaje... ...porque se retiraba... ...porque tenía que dejar de... ...bueno... ...hay casos que salen bien... ...casos que salen... ...que no salen también... ...yo creo que... ...que Soriano... ...como dice Manolo... ...lo que tiene un papelón... ...tiene un marrón... ...aunque él dijo que no... ...que marrón no es... ...con oportunidad... ...y que le... ...le va a echar todas las ganas... ...eso está claro... ...pero que... ...que el marrón está ahí... ...porque ahora mismo... ...tiene dos días... ...para preparar un siguiente partido... ...ha sacado adelante... ...como ha podido... ...este en casa... ...que era importantísimo... ...pero está claro que... ...eh... ...en Palamó... ...lo vamos a tener también complicado... ...un equipo que se sigue jugando... ...todo... ...igual que nosotros... ...lo tiene complicado también... ...en la llagostera... ...pero... ...va a salir a muerte... ...el Oviedo... ...tuvimos la suerte... ...creo yo... ...de enfrentarnos a este Oviedo... ...que fuera de casa... ...lleva... ...pues... ...de final del año pasado... ...cinco meses... ...como ahora... ...de la jornada... ...de diciembre... ...desde diciembre... ...sí... ...con la 17... ...cinco meses... ...una vuelta entera y un poquito más... ...una vuelta entera y un poquito más... ...una vuelta entera y un poquito más... ...fuera... ...y... ...como dice Manolo... ...viene... ...arrastrando desde esa... ...etapa... ...de la etapa IGEA... ...pues... ...ese déficit físico... ...no sé la preparación física... ...como ha funcionado allí... ...pero parece que no muy bien... ...porque... ...es cierto que duraron... ...50... ...55 minutos... ...hasta el gol... ...que justo les vino... ...pues casi de regalo... ...sin casi... ...fue un regalo... ...tremendo de la defensa de la Almería... ...que desde luego... ...tuvo un día horrible... ...dejeron toma... ...para ti... ...sí... ...dejar solo a un jugador... ...franco... ...no sé si fue Chimo por un lado... ...Morcillo por el otro... ...que estaba pendiente de un contrario... ...pero Chimo... ...no sé... ...se le veía ahí... ...muy desubicado Chimo ayer... ...en la posición de lateral derecho... ...que era la suya... ...pero ya no... ...pinchado... ...se había hecho... ...de jornadas que la... ...ca estaba central y ahí... ...se quedó un poco... ...en dos días... ...tenía que cambiar a Chivo... ...y eso es muy difícil... ...igual que Soriano... ...lo tenía muy difícil... ...para cambiar esa mentalidad... ...a pasar de jugador a entrenador... ...en eso... ...en cuatro días... ...pues Chimo Navarro... ...pasar de central a lateral derecho... ...que no jugaba... ...del partido de Copa... ...ante del Betis... ...si no me equivoco... ...pero mira... ...con la revolución... ...entre comillas... ...de los cambios... ...el paso de Quique... ...a banda... ...le dio vida... ...precisamente a... ...me refiero que... ...a la hora de cambiar el jugador... ...que Quique se habían... ...se habían centrado... ...en los demás... ...entrenadores... ...intentar ponerlo ahí... ...de delantero... ...dentro de medio... ...o sea... ...de segundo... ...delantero... ...y al final... ...no dejarlo por su banda... ...ahora que... ...ha jugado por su banda... ...ha demostrado... ...la eficacia que tiene... ...no es delantero... ...cientro al uso... ...o lo pones de segundo punta... ...lo pones... ...en banda... ...lo pones... ...en cualquier sitio... ...menos con la responsabilidad... ...de juzgarse... ...el tener que marcar los goles... ...está claro que lleva 14 goles... ...que es el quinto máximo goleador... ...de la categoría... ...pero hay que analizar... ...como tú dices... ...de dónde han venido esos goles... ...y la mitad... ...o incluso más... ...yo creo que han venido... ...partiendo desde segundo punta... ...partiendo siempre... ...con un referente al lado... ...o partiendo el desde la banda... ...como hemos dicho... ...hay una diferencia... ...yo partiendo de la base... ...de que tienes a José Pozo... ...cuando interviene José Pozo... ...es cuando la Almería funciona... ...no es lo mismo encontrarte... ...un futbolista... ...yo creo que ayer... ...por ejemplo... ...tuvimos por la noche también... ...un caso muy concreto... ...con el FC Barcelona... ...jueando las finales con el Sevilla... ...no es lo mismo que el pasador... ...que es habitual... ...que te puede dar el pase rico... ...es decir... ...te encuentres al compañero... ...rompiendo a 100... ...ahí la tienes... ...que lo tengas... ...posicionalmente ahí parado... ...posicionalmente parado... ...es decir... ...y donde tengas que hacer... ...tomimiento... ...es muy difícil... ...al que te esté pillando... ...en este caso... ...quique... ...que es un especialista... ...en romper hacia adentro... ...con distancia... ...donde la puedes sacar... ...muchos rendimientos... ...de primero... ...de segunda... ...jugada... ...es decir... ...porque puede llegar de primera... ...donde el punta... ...o la referencia... ...en este caso... ...porque cuando colocó a Uche... ...de referencia... ...las caídas las van a caer... ...porque es un juguista... ...que se incorpora... ...no se queda fuera del área... ...veréis que cuando está jugando... ...por detrás... ...es muy difícil ver a Kike... ...que se quede fuera del área... ...va dentro del área... ...y no va como primer finalizador... ...va como segundo... ...como llegada... ...y Kike te va a hacer muchos años... ...ayer por ejemplo... ...en la primera parte Manolo... ...Kike estuvo compartiendo... ...ese ataque con... ...Jonathan Zongo... ...un Juan Ramírez... ...que estaba más en las horas defensivas... ...por una vez... ...ayudó mucho más en defensa... ...que poder hacer alguna ataca... ...es que claro... ...que ya le dio... ...y después Zongo... ...por ejemplo... ...que se venía para dentro... ...para que se suponía... ...que era para que se incorporara el chismo... ...Zongo cuando se metía más dentro... ...no es más que para estorbar... ...sí, sí... ...era un partido en el que... ...los de ataque lo tenía muy difícil... ...eran Pozo y Kike González... ...contra el mundo... ...porque Zongo por un lado... ...hacía eso... ...hacía el estorbo... ...y Juan Ramírez... ...por esa banda... ...pues le venía de todo... ...o sea que... ...el Oviedo te obligaba... ...a defender muchísimo... ...hasta la segunda parte... ...que no fue cuando... ...Soriano ya tuvo que... ...sacar toda la artillería que tenía... ...y con Chuli y Caluche... ...pues Kike González... ...evidentemente tiene más espacios... ...el Oviedo estaba más cansado... ...y todo suma... ...y al final... ...pues bueno... ...también el centro de Pozo... ...si no la rematas a Berghig... ...la remata a Kike como remató... ...o sea ese... ...ese balón de Pozo... ...era para acabar dentro... ...un balón... ...de gol... ...que es la diferencia... ...como dice Manuel... ...lo es un jugador que... ...que marca la diferencia... ...o sea porque él se va... ...en vertical hacia portería... ...o porque te hace un centro... ...te hace una magia... ...hasta una jugada... ...de mago... ...si es que... ...eso se nota... ...César... ...que te veo que te estás... ...quedando ahí... ...rezagado... ...sí... ...eh... ...buena... ...yo creo que no cambió mucho... ...el Almería con Seriano... ...por otra parte... ...normal... ...porque apenas llevaba... ...cuatro o cinco días... ...a cargo del equipo... ...y lo lógico es que no cambiara mucho... ...el Almería... ...no me gustó... ...como ha dicho Manolo... ...la primera hora de partidos... ...fueron 60 minutos muy malos... ...un equipo tácticamente peor... ...que el de Néstor Gorosito... ...más desordenado... ...jugadores que no sabían... ...exactamente cuál era su rol... ...a Fran Meles lo veía... ...entre la defensa... ...luego lo veía muy pegado... ...a los reyes a la hora de elaborar... ...no daba salidas de balón... ...no entendía en absoluto... ...que hacía Jonathan Zongo... ...ni siquiera dentro de la convocatoria... ...para mí es un jugador que... ...bueno... ...ya sabéis todo lo que pienso... ...de Jonathan Zongo... ...y fue un lastre... ...fue un lastre porque Quique... ...tuvo que estar en punta... ...con lo poquísimo que participa Quique... ...cuando actúa de delantero centro... ...y claro... ...si encima... ...tiene otro atacante... ...que es Zongo... ...que participa poco... ...y cuando participa... ...pierde todos los balones que toca... ...tiene a Juan Ramírez... ...participando mucho... ...en labores defensivas... ...muy sacrificado... ...el resultado es que... ...se vio un pozo totalmente desquiciado... ...en la primera parte... ...es que vimos a Pozo... ...haciendo espabientos con los brazos... ...continuamente... ...desquiciado... ...que le daban una patada... ...porque estaba solo contra 3... ...y desaparecía 10 minutos Pozo... ...y es que es normal... ...si es que miraba alante Quique... ...no sabe tirar... ...buenos desmarques... ...ni sabe jugar de espaldas... ...cuando actúa como 9... ...es verdad que desde la banda... ...pues sí se siente más cómodo... ...aunque él siempre dice que es delantero... ...pero yo por lo que le veo... ...a mí me gusta más desde la banda... ...y luego Zongo... ...es que para dársela a Zongo... ...es mejor que... ...que se la juegue Pozo... ...contra los 5 defensas... ...así es que hay más posibilidades... ...que la juega a Camaroto... ...cuando se la daba a Zongo... ...entonces yo creo que una vez que Soriano... ...se dio cuenta de ese desastre... ...que había alineado ahí... ...fue cuando Almería empezó a mejorar... ...para mí suspenso Soriano en el once titular... ...pero luego acertó en los cambios... ...era lógico... ...era lógico que cuando metieras a... ...cuando metieras a Quique en banda... ...y quitara a Zongo del campo... ...iba a ganar dos atacantes... ...a Quique y al que metieras... ...que era Calucho... ...Calucho que para mí estuvo muy acertado... ...y bueno y la prueba fue que... ...en menos de media hora... ...en 25 minutos de Almería... ...tuvo tres ocasiones clamorosas de gol... ...yo en definitiva creo que... ...futbolísticamente no se ha visto nada nuevo... ...vuelvo a reiterar que es lógico... ...porque no da tiempo... ...pero sí que en cuanto a la mentalidad... ...en cuanto al empuje, al orgullo... ...la garra... ...sí se han visto cosas... ...que ya se han visto con Gorosito... ...este equipo ha demostrado... ...que cuando quiere sacar ese orgullo... ...lo saca... ...y con Gorosito lo hemos visto en partidos en casa... ...que se han resuelto al final... ...y que... ...en el que se ha visto un Almería... ...totalmente implicado por la victoria... ...pero sí que es verdad que llevábamos a lo mejor... ...un mes sin verlo... ...y lo hemos vuelto a ver... ...con Fernando Soriano... ...me quedo con la imagen de la piña... ...que se forma tras el tercer gol de Chuli... ...me recuerdo mucho a la que se formó en Mestalla... ...cuando estuvo el Almería 10 partidos sin ganar con Francisco... ...y terminó el partido... ...y todos se abrazaron con el entrenador... ...y como imagen negativa... ...aparte de ver a Jonathan Zongo vestido de rojo y blanco... ...me voy a quedar con el gol de Linares... ...que fue un despropósito absoluto... ...en un momento del partido... ...en un momento de la temporada críticos... ...no creo que sea el recibo... ...que un jugador te remate solo de cabeza... ...en el área chica... ...con toda la defensa parada mirando... ...me da igual que se creyeran que era fuera de juego... ...eso lo tiene que pidar el juez de línea... ...tú tienes que seguir hasta el final... ...pero bueno... ...quedémonos con lo positivo... ...que es que... ...Caluche volvió a hacer una maravilla... ...o sea lleva dos esta temporada... ...tres si sumamos la asistencia del otro día... ...para mí el gol de ayer fue una maravilla absoluta... ...la asistencia de Dubardier... ...y luego el control de Caluche... ...y cómo le recorta delante del portero... ...fue exquisito de verdad... ...eso no lo habría hecho nadie del campo... ...solo Caluche... ...y quedémonos también con Quique... ...yo soy el más crítico de Quique... ...pero es porque no juega siempre como... ...como la media hora de ayer... ...y sobre todo con Chuli... ...yo a Chuli le he echado muchos capotazos... ...es verdad que también me ha hartado muchas veces... ...y me he cansado de defenderlo... ...pero creo que está implicado... ...y ayer se vio... ...y me alegra... ...me alegra que hiciera su sexto gol... ...sobre todo después de fallar la ocasión tan clara... ...que fue yo antes... ...y supongo que se habrá quitado un peso de encima... ...a ver si Soriano recupera para la causa Chuli... ...para estos tres partidos que quedan... ...que oye... ...si hiciera tres goles más... ...pues acabaría la temporada con nueve goles... ...que maquillaría algo su mal año... ...sí, bueno pues mira... ...se recupera a Uche... ...o lo afianza mejor dicho... ...a Quique lo ponemos en su sitio... ...y ayuda a marcar más goles... ...y tenemos a Chuli que... ...lo hemos criticado durante toda la temporada... ...pero no porque... ...no haya trabajado por el equipo... ...que sí que ha trabajado mucho... ...pero claro... ...no ha tenido... ...el acierto que debe tener un delante... ...José... ...bueno... ...antes de nada tengo que decir que... ...en mi defensa voy a decir... ...que tengo la voz... ...todavía tomada... ...tomada por la tarde de ayer... ...porque fueron... ...noventa y tantos minutos... ...pues que creo que... ...el grupo de la Peña Sotanillo... ...que estábamos allí... ...no dejamos de... ...de animar ni un solo momento... ...y ahora pues bueno... ...las consecuencias... ...gratas... ...gratas... ...quieres fotos... ...quieres fotos para ver si... ...hay fotos... ...hay fotos... ...si cuando te las paso... ...hay fotos y muy bonitas... ...del grupo de la Peña Sotanillo... ...horto y Bernal... ...bueno y del resto... ...porque la verdad que impresionaba ayer... ...un campo... ...que cuando más lo necesita... ...pues que tenga... ...una entrada como la que tuvo ayer... ...no... ...el Mediterráneo... ...el Mediterráneo... ...creo que es una de las mejores... ...de las mejores entradas que ha tenido... ...cuando más se necesita... ...y además la afición de la... ...de la Unión Deportiva Almería... ...quiero decir que... ...siempre ha demostrado que en estos momentos... ...es cuando más se vuelca con el equipo... ...de hecho ya... ...hoy por ejemplo Mónica de Peña Sotan... ...de la Peña Milhojas... ...me ha mandado un WhatsApp... ...para el viaje a Córdoba... ...que ya se está organizando... ...hay que ponerse en contacto... ...con la Peña Milhojas... ...en este caso... ...me imagino que el resto de Peña... ...hermanas también... ...harán también... ...organizarán viajes... ...y me lo... ...me lo comunicarán... ...pero bueno... ...en este caso ha sido... ...Mónica la que... ...la que la primera... ...que se ha puesto en contacto... ...la entrada son 15 euros... ...hasta el día 27... ...hay de plazo para pedirlo... ...porque si no después... ...vale más caro... ...es que lo van a pedir... ...digamos en bloque... ...para que salga más barato... ...y el viaje creo que está también... ...en torno a los 15 euros... ...o sea que por 30 euros... ...y a Córdoba... ...además una ciudad bonita... ...eh... ...si vamos además... ...con los deberes hechos... ...que yo espero... ...que sea así... ...pues a disfrutar de un... ...magnífico día... ...con un... ...eh... ...en un ambiente... ...vamos... ...inmejorable ¿no?... ...y en un campazo... ...y en un campazo... ...efectivamente... ...¿pero va a haber... ...el equipo a estar... ...arropado y... ...en tierras gerundenses... ...vamos... ...yo seguro... ...seguro... ...seguro... ...siguro me gustaría... ...eh... ...que sí... ...eh... ...aunque sea cuatro... ...y yo sé que Mónica... ...eh... ...la Peña Miloja... ...y... ...y los cuatro locos... ...como yo digo... ...entre comillas... ...eh... ...que no han dejado... ...de viajar este año... ...por todos los campos... ...y... ...y... ...y lo he dicho muchas veces... ...el año que más... ...más kilómetros se ha hecho... ...no... ...que la Unión Deportiva de Almería... ...y su afición... ...ha hecho... Tiene representación en Cataluña, si no recuerdo mal. Hay peñistas ahí. Claro, claro. Nosotros también tenemos, que también irán. De hecho, me estaban preguntando si se podían comprar, porque lo hemos trasladado, me estaban preguntando que si en vez de comprar, si se podía comprar desde aquí la... Que ya lo veremos. Pero todas las gestiones de los lluevos y las peñas, la mía no está implicada en nada. Que yo sepa, que yo sepa. Y llevo ya, entre peñas y tal, nunca el Almería se ha encargado de viajes de la afición. Siempre lo ha hecho o la Federación de Peñas o las peñas en su momento. Algunas veces se ha colaborado. ¿En Villarreal no colaboró? ¿Hace tres años en el censo con Javier García? Yo creo que pagaron, si no todas las autocaras, casi todas. Casi todas. Además, que era lo lógico, ¿no? Como yo creo que debería de hacerlo en este caso, ¿no? Un día malo, porque un miércoles trabaja... Y un rival súper directo. Y un rival súper directo y todo. Pero yo creo que se debería de hacer ya. Pero bueno, el club es el que tiene que determinar. Pero que en cualquier caso, yo sé que las peñas no van a dejar al equipo solo. Y en cuanto a los formandos, me parece, lo dije en Radio Marca, aquí ha salido también el tema. Creo que no es, ¿cómo decirlo? Es un tipo valiente. O sea, hacerse cargo del equipo a cuatro jornadas del final. En descenso, tu primer equipo que coges, con todas las papeletas en un 90%, que puede pasar lo que no quiero aumentar. Y decir que sí, yo, como mínimo, valiente. Decíamos lo del presidente, que puede pasar, ¿no? Que podría pasar que cuatro partidos los pierdes los cuatro, desciendes. Pues el presidente puede decir, no te quiero más. Pero yo voy más allá todavía. Yo, peor que eso, vería en mi currículum como entrenador que el primer equipo que coges lo desciendes. Porque, ojo, dices, bueno, pero es que lo coges ya descendías. No, 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 perdona. En tu currículum pone que descendiste a la Almería. Y eso es para toda la vida. Y no lo pone en el de Carrillo, ni en el de Sergi, ni en el de Gorosito. Lo pone en el tuyo. ¿Y tú es que no lees en ningún currículum que pongas descendido a la Almería? Bueno, tú cógete Wikipedia, por ejemplo. Sin embargo, no, pero cogete, pero pone a Caciente y tal, pero nunca lees en un currículum que has descendido a la Almería. Pero, vamos, y me parecería injusto de que se lo colgaran a San Benito, se lo colgaran a ese hombre. Sí, injusto lo es. Pero tú sabes que el fútbol no tiene memoria. El fútbol es de hoy para hoy. Y en el futuro ya verán. Cuando pasen 10 años queda la constancia de que estaba Soriano cuando la Almería bajó a segunda vez. Ojalá que no. Seguimos, vamos a irnos unos minutillos a publicidad y retomamos con Juanjo, ¿vale? Venga, hasta dentro de un minutito. Gracias. 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 Gracias.